Las quejas o denuncias que los guatemaltecos han hecho a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor han tenido resultados positivos y, de acuerdo con esta institución, hasta la fecha se ha logrado reembolsar a los consumidores 12 millones de quetzales en aspectos monetarios, restitución de bienes y rescisión de contratos. Estos reintegros han tenido lugar porque los productos que adquieren las personas no cumplen con las expectativas o calidad que se ofrece en su momento por los vendedores. En relación con las denuncias recibidas entre el 1 de enero y el 22 de agosto del presente año, se detalló que son contra comercios, bancos, aseguradoras, productos de la canasta básica, centros educativos, combustible, energía eléctrica, servicios telefónicos, talleres, entre otros. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.